Puebla, sonidos y discursos Y regresamos, bonita noche, redoblamos tambores, es que si no no me salen bien las patatas Si te salió chido ver, y ya nos conectamos con Tino, Tino, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bien, bien, ¿ustedes qué tal? Chido, pues casi nos vemos cada año por este programa ¿Ya cuántos años de celebración del venado y el zanate? Nueve años, y exactamente me estaba acordando de eso, de que casi cada año nos vemos Cada año para celebrar, para que nos digas de la fiesta Porque además, cada año es un logro, es un logro de sobrevivencia Es de añito por añito se van haciendo estos grandes proyectos Hay que contarle a la banda, ¿qué es el venado y el zanate? ¿Dónde está ubicado? El venado y el zanate es un foro multidisciplinario Realmente se pueden tratar todas las artes o todas las disciplinas artísticas Somos un foro que estamos abiertos casi todos los eventos sin ningún costo Intentamos de que todo sea gratuito para que sea al alcance de todos Y estamos ubicados en la 4 Oriente 403 Entre 2 y 4 Norte, a una calle del Parián, más o menos Perdón, y en este quehacer del venado y el zanate En algún momento tuvo una función de galería De galería de arte Pero también ya se ha convertido en un foro de encuentro, de conferencias, de conciertos ¿Hacia dónde va? ¿Cómo se concebió el venado y el zanate? ¿Y hacia dónde va? El venado y el zanate sí empezó como una galería Queríamos un espacio que fuera destinado a eso, ¿no? A que no pareciera la decoración de un lugar Que sí tuviera ese cuarto que simbolizara la galería Teníamos como esa duda o ese tema de que muchos espacios tienen o exponen obra Pero la exponen alrededor de las mesas Entonces ya no sabes si es una exposición O si es parte de la decoración del espacio, ¿no? Entonces por eso intentamos dedicarle un cuarto, una sala Especial para que sea la pura, pura galería La seguimos manejando De hecho, este 2 de septiembre también se inaugura una exposición Son 9 años, 9 artistas invitados también Seguimos ahora sí con la temática de la galería Y bueno, lo que fue la pandemia Paramos un poquito las exposiciones Pero este año afortunadamente se han ido retomando Y han ido por lo menos una por mes Ahí va Chidísimo, chidísimo Yo creo que, bueno, es que yo recuerdo que el proyecto es muy bello Agradezco Nos han dado a mis amigos tremendos momentos Horas de diversión Horas de diversión Pero es lo que le comentaba Hugo Que para toda la banda que no conoce Venado de Asinat es muy diverso O sea, tengo amigos que nos dicen Oye, queremos agarrar un proyecto Vámonos a Venado de Asinat a trabajar Y yo decía, ok En algún momento yo le agarro de fiesta Pero también tiene estos espacios Te puedes ir con tu compu Pides un pulque Trabajas un rato y sin problemas O sea, ¿cómo fue que surge esta idea De hacerlo tan sinérgico? Porque hay mucho, mucho espacio Si usted va a darse la bonita vuelta Hay harto que hacer Hay hartas cosas bonitas que mirar Y mi pregunta es eso ¿Cómo surge esto? ¿Cómo llega al punto de... Vamos a meterle un poquito de todo Realmente se fue dando No fue algo que estuviera planeado Yo creo que fue lo bonito del proyecto, ¿no? Que poco a poco nos fue llevando Hacia donde estamos hoy en día Empezó todo como un juego Realmente con Cristóbal Sarr Y con Quimil Y Tania Empezamos poniendo la galería de arte Por lo mismo que ellos se graduaban De artes plásticas Y queríamos ese espacio, ¿no? Entonces La idea fue hacer una cafetería No veníamos alcohol Era realmente muy, muy básico el espacio Nos dedicábamos más a hacer talleres A impartir cursos de dibujo O cosas así, ¿no? Que nos iban pidiendo el espacio Y poco a poco yo creo que Conforme la gente fue acercándose Agarró esa energía, ¿no? O sea, no fue algo planeado Que dijéramos Bueno, vamos a hacer este proyecto Y vamos a intentar estructurarlo así, tal cual, ¿no? No, fue algo... Fue un juego realmente Siempre lo he dicho Fue como un juego de todos De decir Ay, parecía nuestra casa Y poco a poco lo fuimos orillando Hacia este punto, ¿no? La gente se nos acercaba Entonces Creo que parte de De la clientela O de los amigos que hicimos también Nos llevaron a A pedirnos el espacio Para los conciertos Para las exposiciones Para dar talleres No sé, hemos tenido de todo Teatro Música Ahorita con Con estas bandas Del 2 de septiembre Yo creo que es Son bandas que Que han estado con nosotros En estos años Y que afortunadamente Son muy buenas, ¿no? Son bandas que Yo creo que de peso En la historia de Puebla, ¿no? Esto es lo que quiero que nos cuentes ¿Cómo va a estar esta celebración? ¿Quién va a estar? ¿Qué vamos a tomar? ¿Cómo nos la vamos a pasar En el venado y el sonante? Este Van a estar Bueno, cuatro bandas Una es de punk Que se llama Los Tozudos La otra son los desiertos Que es como Rocksteady Los Snorkels Que son Banda de surf Y los diantres Que también es Surf También viene siendo Un poquito de surf, ¿no? Ajá, como reggae Entre surf y reggae Está rara la mezcla Este Yo espero que Se ponga lleno Creo que es Este Muy buena propuesta Entonces los esperamos También están invitados Y pues para brindar Y celebrar, ¿no? ¿Desde qué hora? ¿Desde qué hora va a estar el asunto? La inauguración de la exposición La queríamos empezar A las ocho de la noche Para que a las nueve Empiecen con las bandas también ¿No? No, ahora sí que no interfiere Una cosa con la otra, ¿no? Que se pueda Se pueda hacer bien Ok, ¿y hasta qué hora Nos vas a correr? Lamentablemente por ley A las dos y media Pero Ya veremos Por ley, pero varias cosas Que están en las leyes Y yo te preguntaría Por ejemplo En entrevistas pasadas Hemos hablado de Unos proyectos ¿No? Que han tenido que cerrar Sus puertas Como foros culturales O foros multidisciplinares Bueno, en tu caso Es diferente, ¿no? Y comentábamos De que esto De que pues a veces Tienen que cerrar Cerrar por X O Y razón ¿No? Entonces Yo te preguntaría ¿Qué se siente, no? Cumplir los Los nueve años ¿No? Y ¿Y cómo ha sido Este proceso En el que Tampoco es algo Típico, ¿no? O sea, no Supongo que al inicio Ojalá es super chido ¿No? Creo que ha sido Un trabajo arduo Que se ve Se reconoce Y eso Pues sí ha sido complicado ¿No? Digo, hay sus altas Y sus bajas ¿No? Realmente Al ser un foro Yo creo que tal vez No tenemos como Como tanto filtro Por decirlo Si intentamos tener Como un poquito de De Pero no tan Al cien Entonces Hay veces que la gente Va y tal vez No le gusta Lo que Lo que está pasando En ese momento Tal vez haya un evento De poesía ¿No? Y la gente quiere ir A escuchar música ¿No? Entonces Sí es un poquito complicado A veces lidiar Con ese tipo De cuestiones Afortunadamente Creo que en algún punto La gente Como que se ha Se ha ido Lo ha ido tolerando Pero sí Sí es un Es un poco Diferente ¿No? O sea Sí es ¿Cómo explicarlo? Al tener tanta diversidad De De cosas La gente A veces No sabes Cómo va a actuar ¿No? O sea Puede ser Que de repente Diga No sé Hoy voy a ver Una banda De rock Muy buena Y de repente A los ocho días Ves rap ¿No? Y a la gente Que le gustó el rock Pues ya no le va a gustar El rap ¿No? Es algo parecido ¿No? Entonces Sí es un poco complicado No nos lo esperábamos El 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 que hemos podido Mantenerlo nueve años Yo creo que ha sido Como eso también ¿No? De que Al estar abiertos A todo Va a diversidad De gente ¿No? Hemos encontrado Público Muy joven A público Grande ¿No? Entonces creo que Creo que eso es lo que nos ha ayudado Bastante A Podernos mantener En pie ¿No? No sé si eso Contestó tu pregunta O ya me Ya me desvío un poquito No No te preocupes Sí Más o menos así Y Pues ¿Qué se siente ¿No? Cumplir nueve años Ya casi Una década Con el proyectito ¿Qué se siente? Yo creo que los nervios A full ¿No? O sea Realmente Intentamos Desorganizar todo Pero realmente Siempre estás así Como de Intentando De que no te salga De control Las cosas ¿No? Pero bien 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 Afortunadamente Todo Todo muy chido Pues Queda invitar a la banda Que te digas Las redes sociales Y que reiteres La invitación Para la celebración Sí Muchas gracias Este Es este 2 de septiembre El horario empieza Desde las 8 de la noche Es la calle 4 Oriente 403 Este Y las redes sociales En Facebook El Bernardo de Zanate Y en Instagram Con el Bernardo de Zanate MX Muchísimo Pues Te agradecemos Mucho la invitación Y Ahí estaremos Celebrando Porque eso Es de celebrarse Gracias Muchas gracias Efectivamente Y venga Porque Que se peleen En espacios así En pueblo Claro que sí Muchas gracias Que tengan buena noche Buena noche Buena noche Que se peleen Que se peleen Que se peleen